Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, soy la profesora Ruth y estamos en el tercero de primaria El día de hoy vamos a avanzar un tema muy importante, para eso quiero mostrarles a unos peluchitos que son animalitos pero de peluches, acá tenemos, reconozcan, es un conejito, tenemos a un perrito trae algunos animalitos, sin embargo hoy día nuestro tema se trata sobre el hábitat de los animales ¿Tú sabías que es un hábitat? Un hábitat es el lugar donde viven estos animalitos y también los peces, también las aves Ese es el lugar donde viven y este lugar tiene que tener todas las condiciones para que los animalitos puedan habitar allí Las condiciones son muy importantes, es por eso que en este día vamos a aprender acerca de esas condiciones acerca de esos lugares donde viven, tenemos por ejemplo animales que viven en la tierra y se les llama terrestres terrestres, por ejemplo un perrito, también hay animales que viven en el agua y son, pertenecen a la clase acuático observamos, hay un pececito, también a los animales que viven en el aire, son los animales aéreos y hay algunos animales que son terrestres acuáticos, por ejemplo la rana, porque la rana vive tanto en el agua, puede respirar y también en la tierra por eso se llama terrestre acuático Los animales terrestres pueden vivir en diferentes lugares, en diferentes zonas, soportan diferentes climas por ejemplo tenemos ahí algunos animales que viven en el desierto los animales que viven en el desierto, ahí observamos a un camello estos animales que soportan climas demasiado extremos, tanto fríos como extremadamente calurosos los animales por ejemplo como el caballo, también viven en otro tipo de zona, en otro tipo de lugar donde hay bastante pasto y hace bastante calor también existen los bosques, por ejemplo en los bosques observamos que están los venados en estos lugares hay árboles demasiado altos, su clima es completamente diferente también observamos a una jirafa que vive en lugares más espaciosos donde abunda bastante pasto y el clima también es diferente, hay poca lluvia también observamos la selva, en la selva observamos a un monito y están allí los leones en este lugar nos dicen que los árboles son enormes, muy altos, hay bastante vegetación, bastante fauna ¿qué es una fauna? hay bastante flora y bastante planta también estamos observando a lugares realmente muy fríos como vemos donde viven los osos, polares y también las llamas generalmente estos lugares durante todo el año son de un clima demasiado frío y también el hielo que existe en las montañas no se descongela, se descongela muy poco y es por eso que las plantas no crecen en estos lugares vamos a observar también y aprender un poquito de los animales acuáticos por ejemplo los animales acuáticos viven tanto en los mares como en los lagos y en los ríos en los mares observamos que existen una variedad de peces ahí observamos a muchos peces estos lugares son de agua salada los mares son de agua salada también observamos a otro tipo de animales donde viven en los lagos y los otros están en los ríos también son de agua dulce ambos de agua dulce el lago y el río los animales aéreos estos animales aéreos son sus alas las que les permiten volar y pertenecer a esta clase de animales hay una gran variedad como podemos observar hay demasiada variedad de animales aéreos y para terminar estamos con los animales terrestre acuáticos ¿a qué se refiere? observamos esta imagen en esta imagen por ejemplo están las ranas el cocodrilo y el hipopótamo son animales que pueden vivir y respirar en la tierra y también en el agua por eso se los llama terrestre acuáticos desde el día que al mundo llegamos nos llega el brillo del sol hay mucho más para ver de lo que se puede ver más para hacer de lo que da el vigor son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir más bajo la luz del sol jamás habrá distinción grandes y chicos han de convivir en un ciclo que nos mueve a todos conociendo ya todo esto vamos a hacer un pequeño repaso de lo aprendido vamos a aprender a relacionar columnas vamos a hacer una práctica de relacionar columna voy a darles algunas palabras ya de esta clasificación que hemos aprendido solamente vamos a aprender y vamos a leer a ver todo lo que está ahí dice la primera dice terrestre ustedes tienen que recordar a qué se refiere lo terrestre el siguiente dice aéreo también tienen que ir pensando qué es lo que hemos aprendido acerca de los animales aéreos el siguiente es terrestre acuático también vamos a ir pensando a qué se refiere el terrestre acuático y después está la otra palabra terrestre y abajo está la palabra acuático vamos a relacionar con algunos dibujos que vamos a ir observando ahí observamos a un cocodrilo luego a los peces vamos pensando a dónde pertenecen tenemos a un jaguar tenemos a una paloma y tenemos a una oveja empecemos a pensar porque ustedes juntamente conmigo lo vamos a relacionar vamos pensando el terrestre por ejemplo dice terrestre quién pertenece a la clase terrestre será el cocodrilo no es el cocodrilo será un pez tampoco será el jaguar sí muy bien el jaguar mejor dicho corresponde a la clase terrestre de los animales ahora vámonos con la otra palabra aéreo vamos a ir buscando nuevamente vamos al frente y buscamos ahí a los animalitos a la clase aérea corresponderá el cocodrilo los cocodrilos vuelan no, no es cierto no vuelan el otro animalito es el pez el pez vuela tampoco el jaguar ya hemos dicho que pertenece a la clase terrestre allá abajito está una paloma ¿corresponderá la paloma a la clase aéreo? claro que sí esa es la respuesta correcta corresponde ahora vamos con la siguiente palabra terrestre acuático esa clase ¿quién corresponde a la clase terrestre acuático? empecemos otra vez desde arriba observamos el primer animalito es un cocodrilo ¿este cocodrilo corresponderá a la clase terrestre acuático? ¿qué dices? excelente muy bien sí corresponde a la clase terrestre acuático la otra palabra es terrestre la clase terrestre empezamos a buscar el cocodrilo ya hemos respondido ¿el pez será terrestre? no, no es cierto entonces no abajo está el jaguar que también es terrestre el aéreo está la palomita y tenemos una oveja ¿cuántos conocen una ovejita? estoy segura que muchos muchos o todos conocen a una oveja la oveja sí corresponde a la clase terrestre esa es la respuesta correcta y por último vámonos a la clasificación de los acuáticos ¿quiénes corresponden? tenemos ahí un solo animalito ya que observamos y exacto es el pez muy bien lo has hecho de manera excelente ahora tú tienes que seguir practicando para poder seguir aprendiendo de manera consciente esta clasificación de los animales con la ayuda de tu profesora con la ayuda de tus papás tienes que seguir practicándolo en casita con esto niños hemos terminado sin antes reflexionarles que el medio ambiente es el lugar donde viven nuestros animalitos por tanto es muy importante cuidarlo y ustedes saben cómo cuidarlo ¿no es cierto? claro que sí no botando la basura en cualquier lugar sino poniendo en el lugar donde corresponde también reciclando ¿no? no botar esas botellas plásticas también hay que rehusarlo ¿no? entonces para no hacer mucha basura porque esa basura afecta al medio ambiente y el medio ambiente este planeta tierra que tenemos es nuestro hogar no solo de los animales también de nosotros y tenemos ese deber de cuidarlo de protegerlo de preservarlo muchísimas gracias hasta la próxima educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias.